Bueno, vamos a algo estupendo, sanador como yo decía, que es el teatro. Bueno, se viene La Delfina, por eso yo decía que estoy con Pancho Ramírez, porque tiene que ver con eso, y me estabas comentando que viene bárbaro porque vos presentás tu obra, La Delfina, cuando se cumplen, ¿cuántos años de cuando se declaró la República? Bueno, si mal no recuerdo, el 29 de septiembre del 2020, se cumplirían los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, se cumplen los 200 años del Tratado del Pilar, y el año que viene se cumplen los 200 años de la muerte de Francisco Ramírez. Así que sí, venimos en un momento creo que ideal donde toda la provincia está intentando hacer como una especie de movida de como un revisionismo de la figura de Francisco, más allá de estas internas, de Francisco Sí, Artigasí. Yo no me meto en la cuestión histórica, porque no soy historiador. Simplemente lo que hacemos nosotros es, como digo yo, un conmovedor homenaje a Delfina y Pancho Ramírez, una evocación. Sí, por supuesto, hay ingredientes históricos, porque tiene que haberlos, y uno trata de ser dentro de lo que se puede, riguroso en las investigaciones y demás, para llegar a contar algo. Ahora, la obra en sí, ¿la obra quién escribió? La obra la escribí yo. Vos. Es más que nada un homenaje a la Delfina. A la Delfina, a la Delfina. Que es el personaje realmente creíble y admirable. Exactamente. O lo mismo pasaba con Artigas, con La Cuenca, con su pareja que era paraguaya, que incluso era mulata. Sí. Mujeres, fantástico. Uno siempre piensa, Pancho Ramírez hubiera sido lo que era sin la Delfina, y no sé. Y eso básicamente es lo que yo intenté, digamos, como mostrar. Bueno, ya algo te había contado, cuando nosotros presentamos el estreno de La Delfina, fue en el festival fantástico que tuvimos en diciembre aquí en Gualeguachú. Nos fue muy bien, a todas las compañías, trabajamos a sala llena, la gente respondió de una manera preciosa acá en la ciudad. Ahora tuvimos la fortuna también de que en la temporada 2020 del teatro, de nuestro histórico teatro municipal, nos dieran la posibilidad también de integrar a esta temporada con una fecha, luego otra fecha más que es la que viene. y por eso digo, es como esta cuestión de destacar a la figura de Delfina, desde un lugar ficcional, por supuesto, siempre, ¿no? Porque de Ramírez tenemos un bagaje histórico un poquito más completo, de Delfina no hay nada. Delfina es... Es muy común. Es un folclore, es un... Vos viste que de las mujeres, de las grandes mujeres que parió este país, desde Mariquita Sánchez de Tonson para arriba, más adelante, muy poca bola, siempre se las minimizó, así como quieras. Claro. Mariquita Sánchez de Tonson, yo siempre lo digo, a este me mato de risa, lo único que él prestó la casa para que se tocara por primera vez el himno. No, Mariquita Sánchez de Tonson se enfrentó a los padres y al virrey porque se quería casar con Tonson y no con un tipo que decía el padre. Mira, cosa de un feminismo, una mujer, un coraje. No, siempre es toda la casa para el himno, es lo de menos. Pero, viste que es así. Y de Delfina, y bueno, él era el amante de Pancho. ¿No? Claro. Esa, digamos, es la versión que uno conocía, ¿no? Hasta que después empezás a leer un poquito... Bueno, el primer contacto que tuve yo fue la famosa novela de Gianello, La Delfina. Y a partir de ahí, bueno, me empecé a interesar qué pasaba, ¿no? Bueno, apareció el romance de Río Seco, Lugones, bueno, todas esas cuestiones que me iban atrapando, ¿no? De construir a esta mujer desde un lugar más humano. Y hay... Yo creo que a partir de Camila, de la película Camila, ahí se empezó a ver, digamos, a estas mujeres que, como vos decís, desde otro lugar. Bueno, en Buenos Aires ya creo que va por la segunda temporada o tercera de Encarnación Escurra, que es una obra estupenda. Otra mujer. Multipremiada. Entonces, esta cuestión, viste, de sacarlas a flote desde el lugar más participativo, ¿no? Porque si no, es como que queda lo que vos decías, ¿no? La amante de la... y queda en el rol. Pero estas mujeres, por ejemplo, Tadea, ¿no? Yo, la madre de Pancho. Yo el otro día leía que cuando muere Francisco, uno de sus hermanos tiene que escapar, cuando Mancilla ocupa el gobierno, escapa al Uruguay. Y en un lugar leí, uno de los teóricos que leía, contaba que Tadea, para ir a encontrarse con su hijo, atraviesa el río nadando, prendida de la cola del caballo, como hacían, para no perecer en la correntada. Y yo digo, una mujer ya grande, ¿no? O sea, tener ese coraje de atravesar el río, bueno, a partir de la muerte de Ramírez, ellos hacen todo un rodeo por el norte, que dura más o menos 40 días, hasta bajar, cruzan el río, bajan y llegan al arroyo de la China. Y vos decís, ¿cómo fue ese periplo, no? Escapar por los montes, atravesar los ríos, en pleno invierno, perseguidos, una mujer sola, estaba medio enferma, imagínate que no había comida, no había agua, los pobres soldados eran, como dice el texto, eran fantasmas. Entonces todo eso fue lo que a mí me cautivó y lo que trato de demostrar un poco ese espíritu de Delfina. Y lo demás son todos personajes ayudantes, digamos, que acompañan a la Delfina. Sí, porque era muy querida por la tropa. Exactamente. Bueno, era la coronela del Ejército Federal. Sí, sí, era muy querida y muy corajuda, como todas esas mujeres que eran terriblemente corajudas. Terrible. Lo que era Juala Zurdu, lo que eran todas esas mujeres, era realmente fantástico. Bueno, ¿la obra se presenta cuándo? Estamos con función el domingo próximo, el domingo 2 de febrero, a las 21.30 horas, en el Teatro Gualeguaychú. Ya las entradas están en venta, así que bueno, vamos. ¿Cuánto ya hay de entrada? La entrada tenemos un precio muy accesible, 250 pesos. Nada. Incluso vamos a hacer algunas promociones, así que hay descuentos para jubilado. Se pueden conseguir en Rocamora 331. Y bueno, y al día de función, ya a partir de las 6 de la tarde, creo que ya está habilitada la boletería. ¿Cuánta gente hay en Delfina? ¿Estás vos? La Delfina. Somos cinco actores. Está, bueno, Delfina, que es Irene Castel. Es una actriz de Zárate, radicada en Gualeguay, y que trabaja en Gualeguaychú. Luego está María del Valle Estrada, que hace el personaje de Tadea Jordán, la madre de Pancho. Bueno, tiene una relación muy particular con Delfina en esta historia. María del Valle es una actriz de Buenos Aires, que está radicada acá en Gualeguaychú. Está Gustavo Lencina en el personaje de Portes. Dardo Arenas en el personaje del narrador. El narrador es una especie de coro moderno, que bailando la obra y es como una especie de soldado que ha sobrevivido. Y entonces va evocando esa admiración a Ramírez y su penar por la muerte. Y bueno, y Pancho Ramírez que aparece como un fantasma ahí evocado. Sí, que ando por ahí dando vueltas. ¿Todos están estudiando en el profesorado de teatro? No. ¿Vos sí? Y Irene Castel también está cursando en el profesorado. Bueno, mucha merda. Muchísimas gracias. No sé por qué decimos merda. Mucha bosta. O mierda. Sí, porque quedó así la palabra. Mucha bosta. Porque es bosta de caballo lo que había. Por eso de ahí viene el bosta. Así que bueno, ya te va a vivir. Vayan, apoyen el teatro. Apoyen el teatro. Apoyen el teatro. Es una plata que llame nada. 250 pesos llegaba una obra de teatro. Es muy poco. Es muy poco lo que se recauda. Esto, digo, no es como una queja, sino que es para contar un poquito. Porque el teatro nuestro es uno de los teatros más lindos de la Argentina. Para mejor acústica. Y hay que cuidarlo. Entonces nos cobran un porcentaje muy bajo de alquiler a las compañías. Entonces yo, desde que volví a Goleboichu a tener la posibilidad de actuar en un teatro como este, agradezco cada día que me den la posibilidad de actuar y a un precio tan bajo. Entonces eso la gente lo tiene que conocer, lo tiene que saber y lo tiene que valorar. Porque ese edificio cuesta mucho dinero mantenerlo. Dinero, esfuerzo, hay un grupo humano que lo cuida de una manera... Como si fuera su casa. Sí, que es increíble el amor que transmite. Entonces yo digo, los invito, no tanto para que vengan a ver la obra, que sí, porque yo creo que es una obra... Quedamos ahora preseleccionados para el Festival Iberoamericano de Mar del Plata. Así que esto nos enteramos hoy, es una alegría. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué felicito! Vos y todos, mandales mi... Va a ser jodido porque son 60 obras preseleccionadas, pero... Pero hay obras de España, de Perú, de Colombia. El número nuestro era el 343, así que calculo que habría más de 400 obras. Y quedar preseleccionados ya es un premio. Así que, por eso digo, es como que estamos con toda esa... Con la delfina. Esto creo que es en octubre. Y digo, hay que... Está bueno esto que vos decís de incentivar a la gente que vaya. Está Las heridas del viento, que es una obra preciosa, que lo tenemos... Tenemos el honor de tenerlo a Miguel Jordán. Sí, monstruo. Que yo ya la vi dos veces la obra porque te pone la piel de gallina porque habla del amor, habla de todo lo que vivimos a diario. La relación con nuestros padres, la muerte de un padre, la relación de su hijo. Una obra preciosa de un autor español, Juan Carlos Rubio, que es uno de los más taquilleros hoy en día en Madrid. Y Mi hermano es el Doc, una comedia muy bien hecha, con mucha agilidad. O sea que tenés de todo para ver. Tenés drama, tenés un drama histórico y tenés la comedia. No hay excusa para no plantear. No hay falta de la gente. Bueno. Gracias. No, gracias a vos.